Yo, yo, yo te lo que es, mi pista es manía, más por el precio de aquí del penal de Bani. Lo verdadero digo, estoy en un barito pulo, el que sabe en la calle ya. Esto es por rango, así que renové el malvete. Si tú no la corres con valor, quítate pa' que no te acuete. Se la va a beber del mar, tú el que me subestima. Yo no compro un pracha, ni chapraupa, ni bando mime. El que no sea de lo mío, porque interfiere. Tú el que me saluda con palomería, lo dejo en R. Siempre como una ilegal, la otra legal de agencia. Conseguí una pistola, es más fácil que saca licencia. Todo frío con careta, a nadie no hay chance. No le meto más de 15, pa' que el esprit no se canse. Tú vas a correr con cualquier cosa, menos con suerte. Que no te va a dar tiempo, ni a sentir la muerte. Esto va pa' ti, pa' ti, pa' ti, también pa' ti. Pa' los cuello blanco y pa' los cusan uniformes gris. Los tigueres son los tigueres, no se llenen de odio. El que llegó en el punto, la calle no es tu interior. Antes de repetir los tigueres, en ir los pariguachos, los que buscan el moro, los de la victoria y de nada. Los del building, los que salen rural y los que no andan en centro. No sacan cola, a mí me respetan los tigueres, tigueres. Yo controla en bloques de líderes, líderes. A mí me respetan los tigueres, tigueres. Yo controla en bloques de líderes, líderes. Desde los tiempos de los menor y los tiempos de las naciones. Menorcito me mantuvo Zay, no me faltan cojones. Recibiendo a Dike en Belángel y a Loren robando. Y viendo a Nino Florent pinteado por la Juana calibrando. Me futré, me desesperé. A los 15 ya tenía mi plaquita, mi babita y me monté. Viendo a Lee Bancli a Peluca con unos frocados. Y fui el primer menorcito que tuvo su pasora y carro. El menor del 115, un estilo diferente. Porque Rallying es del tiguerraje desde el lado del puente. Pa' que no se la beban con un villano o inventen. Que te lo hacemos domicilio pa' que no te lo cuentes. Estoy nadando en contra de la corriente, pero sube el rap. Aunque mucho mamacuevo no lo quieran. Acá se están los gopretes y no por el Zephyl. Van a quedar off. Y tú el que se pase, yo loco a de tripa. A mí me respetan los tigueres, reggae y los pariguachos. Los que buscan el moro. Los de la victoria y de nada. Los del building. Los que salen rulles, los que no andan en senti. Y no sacan colines. Y a mí me respetan los tigueres, tigueres. Yo controlo en bloques de líderes, líderes. A mí me respetan los tigueres, tigueres. Yo controlo en bloques de líderes, líderes. TIGERES. Yeah. Buloba. TVcom. MPN. Rap Haga Musical Studios. Morenito Crito Rey. Rick Allen de la Grela. Chongo Papeleta. Yellow K. K-Black. 809 FM. Raymond HDF. Seco el Real Tigueraje del Distrito. Free Jester. Free Manga High. Free Pippi. Free Hueso. Free Lonitin Rabia. Free Chibiao. Free Bambalán. Los que sabemos somos nosotros. Y ya.